Sí, como lo dices, sale con un sentimiento de que se pudo hacer mejor las cosas, queríamos sacar el resultado y no se pudo desgraciadamente y no queda otra más que seguir trabajando. No, la verdad, contento, contento más que nada porque el profe me está dando la confianza y sí, como lo dices, todo cae el peso sobre nosotros porque tenemos que hacer las cosas bien para que nos sigan tomando en cuenta. Sí, sí, como lo dices, desgraciadamente unos compañeros no salieron bien y el profe sí salió un poco molesto y es ahí donde nosotros tenemos que hacer bien las cosas para aprovechar la oportunidad. Sí, así como lo dices, el encuentro el sábado en Culiacán y hacer bien las cosas para sacar la victoria que nos hace falta de visitante.